Tenemos cifras muy preocupantes, hemos escuchado noticias a nivel internacional donde esta jornada se presentaron manifestaciones multitudinarias de las personas que están preocupadas por el tema sanitario, pero muy preocupadas también por haber perdido su trabajo. Hoy tenemos estos números importantes de especialistas y cómo darle la vuelta, cómo adaptarnos a esta nueva realidad laboral.